Un día en la noche, en el 2016, yo estaba lista para irme a acostar Mi papá me llamaba así como Oye, si te lo que me ayudes en esto Yo no la quería, le dijo algo así como Pero papá, estaba cansada de quererme a acostar Pero ya, igual voy Y veo en la mesa cosas para cocinar Veo en la cámara Y veo el computador Y veo a mi papá Y ahí todo cambió, todo Y así comienzo me está el Chef Chile No te vas a caer No te vas a caer ¿Ya? Sí Hola chiquillos, mi nombre es Roberto Llanos Algunos de ustedes ya me conocen Y les doy la bienvenida a este primer y histórico Programa de Metal Chef Está caliente Está delicioso ¿Puedes amanecer el video mañana? Sí Mi internet ya me lo... A uno, dos, tres también Lo que nos lo ocupa también es el sonido Sí, es como que... ¿Qué tiene la cámara? ¿Me juega o no, Laru? ¿Apuntándolo más para arriba? Sí, sí, se ve normal Chavo, lava la losa ¿Por qué tengo que lavar la losa? Porque yo voy a editar el video ¿Yo qué voy a editar? ¿Por qué yo...? ¡Papá! ¿Cómo estás tomando el sonido tan malo? Ahí sí Dejé para gachar No hay chiquita No hay chiquita No hay chiquita ¿Qué? Ya, no está hiriendo, ¿cierto? No Ya Cortillado ahora aquí, cacho de cabra con pureguita voy a comer mis papitas, ¿te las comiste todas? si, pues sin embargo suciate la cara, suciate la boca suciate la boca, suciate la boca, ¿cómo te pones eso? no, porque se lo hace son ricas son ricas son ricas voy a comer mis papitas ¿te las comiste todas? si, pues si ni me pagáis chao pásame algo, me gusta esto oi, si te acordaste gracias gracias a ver que emoción para que la vi mejor ¿que te crees que voy a lavar la rosa yo? si si bienvenidos amigos nuevamente hola amigos, bienvenidos bienvenidos amigos a un nuevo capítulo a un nuevo capítulo de su programa Orito Metal Chef Chile bueno, este disco se llama no donde aparte también fue porque se me sonaba el puto WOOD ¿cuál es ese? hay cosas que pasan en la televisión en vivo Vamos a cenar, vamos a cenar Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada Vamos de nuevo, tercera toma ¿Al chino se te ha dado el pelo a la guitarra? ¿El pelo? Sí, por supuesto, por supuesto que sí Es clásico, es clásico que se me enrede en el instrumento, en el bajo, en el atril del batero ¿Y qué es Felipe entonces? Es un... De nuevo, búker Ya, de nuevo Vamos de nuevo Búker, acuérdense, búker, búker, búker Hola, aquí necesitaron, doctor Sí Uy, pero eres tú Sí ¿O soy yo? No, todos los otros, hola ¿Cómo estáis? Bien, qué buena invitación, ¿a quién tengo que...? No, pero qué doctor No lo puedo creer Maestro, qué gusto es, lompa, doctor Igualmente Tanto tiempo, compadre, cómo es toda la tocata Impecable ¿En serio? Todo lindo, todo lindo Un poco cansado, pero usted se haga un cansancio feliz Oye, ¿y quién viene hoy día? ¿Con quién me voy a sorprender hoy día? Es un desastre ¿Cómo que es un desastre? ¿Tú no vas a hacer un desastre? ¿Pero qué falta respeto? Si ahora que te he dicho que respeto a la gente Pero, ¡papá! ¿Cómo le decís que él es un desastre y su banda es un desastre? ¿Por qué? ¿Se llama desastre natural? Pero esta no va a ser la primera vez que tú y yo compartimos una mesa ¿Ah, sí? ¿La verdad es cuando te lo learon a la tarde ya? ¿Con USA? Con USA Me acuerdo Unos días antes se hizo la reunión con el productor Y estaba el Jaime Y yo estaba trabajando con ese productor No sé si me acordáis Yo sí me acuerdo No me acuerdo Yo sí no estaba el Jaime de Steel Ranch Aquí pueden ver como nuestro equipo de producción Hace la obra de basurero con lo que nos ha comido los otros ¿Tú sabes que en los acuarios hay unos peces que se llaman plecostomo Que se comen todo lo que los otros peces no comen ¿Plecostomo? Buen vino Están plecostomesando Artillería, amigos míos Es una banda chilena, obviamente Compuesta por cuatro personas Que son mis compadres Mauricio, mis compadres Gerardo Mis compadres Freddy Y... Lo voy a decir aquí Mi papá igual que Jesús Vuelve el viernes Llega el viernes No, mi papá se cree Jesús Desapareció el viernes Y volvió el domingo Pero pasado a vino Voy a dejar un poco la cámara Si a ti la teía se trata de como terminó el show Ahí te veis, ya Chef Chef, Master, Chef Ya dale de mención Comienza de mención Mención po Si, pero dale de comienza de así como Y si dobra de ahí De la mención ¿Estás a donde hay que cortar ahí? Si, espera Ya, espera ¿Volvieron las papás? Estoy girando, espera Ah, espera que me pica la nariz ¿Por qué pesado iré? ¿Ah? ¿Qué pesado? Me estás rasgando la nariz Ya, ¿estás lista? Eh, sí Sí, se me nota mucho Levanto Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien Espera que ahora estoy relajando mi... Ya Hola chicos, ¿cómo están? Ah, mi voz Estáis cambiando la voz Vale Tomé mucha cerveza Oye Estás creciéndole Y si pronto ya no me vaya a servir Porque ahí está muy grande Muy vieja Sí Oh Tengo que contratar a otra niña Ay Ay, claro Claro Le pego unas patas y listo Ya ¿Estás grabando, cierto? Ya Ah, pero me faltó Esto Ya Ya Bienvenidos a una nueva temporada Año 2018 De su programa Meta Chef Ya, ahí sí Estoy muerto de hambre ¿Y tú? Puta ¡Sale, ponle ya! ¡Sale, ponle ya! ¡Sale, ponle ya! Sí Está grabando, ¿cierto? Papá, tengo hambre ¡Pero tengo hambre! ¡Pero no quiero cocinar! ¡Pero tengo hambre! ¡Pero cómete una fruta, cómete un pan! ¡Ah, no! ¡Yo quiero comida! ¡Pero es que no quiero cocinar hoy día! ¡Pero tengo hambre! ¡1, 2, 3! ¡Ya! Ese va a ser el lo que no se vio. ¡Ya! ¡Acompañado por un selecto espagueti! ¡Marca cuenta! ¡No me veas! ¡El más fino animal de corral! ¡Pasado por un fino proceso! ¡Desmantequillado y fritura! ¡Dos cuchuradas! ¡Dos cachuradas co... cuchuradas! ¡Dos cucharadas de mayones! ¡Cucharadas! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Eso! ¡No, ponlo en silencio ya! ¡Esta puta concha! ¡Vamos a ver que son estas weas acá! Luquita para Anaís y saludos a los cares ¡Jajaja! ¿El lenguaje inclusive? ¡Curado! 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 ¡Chau! ¡Porque hay que pasar por acá! Para que no salva ombre ¿Qué es? Querida amiga, Valentina Valeria Frumas ¡Piquenlo! ¡Está bien! ¡Agustéis! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Una vez me pasó una weá terrible brígida Mi papá murió en junio del 2003 ¿Cuál es el nuevo canal del Diego de Metal Chico? El Diego, eh, puta, ¿cuál es? El Diego Gordo Fija Se está quemando su palo La quinta región también oriú nuevo al paraíso Como ya dijimos chiquillos, chiquillas Toca quinta Toca quinta Toca quinta, todo, todo sí Así que chiquillos, nos vemos pronto Cuídense, aguante el metal Y eso, que muera Piñera Eso mismo chiquillos, muchas gracias a todos Gracias, gracias, gracias